Sí, la verdad es que yo cuando hablo un poco de mi trayectoria profesional siempre digo que es un poco particular porque yo soy periodista de profesión y de hecho he trabajado durante nueve años como periodista, periodista deportivo además, trabajé cinco años en prensa escrita en gigantes del básquet y luego he trabajado dos años en televisión. Y bueno pues por circunstancias de la vida pues al final acabé en el mundo de la consultoría de recursos humanos y bueno pues muy en concreto ahora me dedico bastante al training directivo, a la formación dirigida a directivos que gestionan personas, que gestionan profesionales y la verdad es que esto es apasionante, yo llevo ya bastantes años en ello y cada día me gusta más, me interesa más y me parece más interesante. El concepto confianza opera en no solo cuando tienes un nivel jerárquico superior a la gente que gestionas sino también entre iguales y entre personas en definitiva, es decir es un término tan amplio pero es verdad que lo hemos orientado para poder abordarlo pues en una hora apenas que vamos a tener de una manera muy práctica, es decir eres líder, gestionas personas o a lo mejor no tienes ese poder jerárquico pero interactúas con personas y la cuestiones. Entonces generas confianza o no generas confianza y dónde se encuentra esa o dónde podríamos encontrar los porqués, por qué en unas personas consigues generar confianza y por qué en otras no. Y el planteamiento que traemos aquí está basado en la Trust Equation que es un planteamiento norteamericano que se llama Charles Green que lo que hizo fue categorizar la confianza en cuatro factores. Tres positivos que eran, bueno lo puedo decir en inglés pero lo hemos traducido sería Credibility, Reliable e Intimacy que sería credibilidad, vamos a llamarlo fiabilidad y la tercera sería cercanía. Pero luego digamos que eso está en la parte de arriba de la fórmula pero abajo operando en negativo y además yo creo que como multiplicador negativo aparece lo que él denomina Self-Orientation. Es decir, hasta qué punto tú tienes una orientación hacia ti mismo demasiado evidente porque yo creo que no hace falta explicarlo mucho cuando tú percibes en otra persona que sus intereses son individuales y que él mismo es su principal motivación, desde luego la confianza vuela, se pierde. Por lo tanto yo creo que aquí hoy vamos a hacer un ejercicio de Self-Management, es decir, de Self-Awareness, de conocerse a sí mismo y de analizar de esas cuatro variables cuál puede ser la que necesita en cada caso, es decir, en la reflexión individual de cada uno una mayor reflexión y sobre todo una mayor acción o cambio de actitud para mejorarlo. Bueno, yo creo que a mí me parece admirable, yo llevo apenas cuatro horas en Santiago y he podido percibir muy rápido la enorme presencia o la incidencia que tiene el club en el día a día de la ciudad y de la gente. Y yo creo que un club como el vuestro organice una sesión de este tipo me parece impresionante, realmente no lo digo por decir, estoy realmente impresionado, pero además es que yo creo que esta sesión va a ser enormemente práctica. Yo de hecho voy a trabajar o a intentar interactuar, que no sea una simple conferencia, de entrada voy incluso a repartir un soporte para que cada uno piense en dos colaboradores con los que habitualmente trabaja, para después en la medida en que vayamos avanzando en la charla vayan aplicando lo que vamos viendo a esas dos situaciones que han pensado anteriormente. Yo creo que la iniciativa como tal es, bueno, el hecho de generar o de crear un entorno como este de empresas es espectacular y en lo que a mí respecta y en la responsabilidad que tengo, pues espero que la charla sea sobre todo útil, que es lo que realmente importa. Sacas a la gente de su día a día, le traes aquí un viernes por la tarde. Gracias.